Hacen cambio de golero, hacen cambio de golero Para que no sea el único que se lleve un gol Y porque tiene amarilla, y si no lo van a echar Dejate de bello A meter un gol No, tenés un resorte No, tenés un resorte Ahí está, saliendo Y vamos a cuidar el balón ¡Ay! ¡Bien caído, bien caído! ¡Bien caído! ¡Bien caído! ¡Bien caído! ¡Bien caído, bien caído! Eso, eso fue mano de un jugador de negro y blanco Un pelotazo rastreo Sin sentido y sin razón No viste que lo empujó Que este juez es un ladrón Un ladrón A meter otro gol Estás en Orsa, ahí estás en Orsa Alas todas, todas, todas Es pa'l otro lado, hijo de puta No tomás el pelo porque sos pelado, hijo de mil putas Qué duro hijo de puta que es La concha de su puta madre y la verga de su hijo de mil puta padre Tiene un chabuelo, que chupapica, hijo de mil puta madre Ataca a veciar a Burgos, dale Ataca a veciar a Burgos ¡Víjame, Burgos! ¡Vámonos, Burgos! ¡Vámonos, Burgos! ¡Vámonos, Burgos! ¡Por favor! ¡Baja el balón! ¡Baja el balón! ¡No se la dejes tan corta! ¡Tan corta! ¡Vamos a cuidar el balón! ¡Vamos a cuidar, vamos a cuidar el balón! ¡No se la dejes tan corta! ¡No se la dejes tan corta! ¡No se la dejes tan corta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Está bien, Leo! ¡Está bien, Leo! ¡Tan regalados! ¡Tan regalados! ¡Hay que hacer serle el tercero! ¡Jugá para atrás! ¡Aguanta el balón! ¡Casi pasó! ¡Baja el balón! ¡Baja el balón! ¡Baja el balón! ¡Sí señor! ¡Baja el balón! 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 Hace el centro, hace el centro Hace el gol, hace el gol Piedra no le vayas a tirar Piedra piedra no la vas a agarrar Baja el balón Pero no ve que sos un retrasado ¡Olé! Nosotros también podemos hacerlo Muertos, retirate, ya está Dejá de robar El vasco Aguirre Garay Por favor, rusia Aguirre Garay ¡Renuncia! Aguirre Garay Aguirre Garay Esto es un robo Suspendalón Por un pompón Por un pompón Esto es un robo Suspendalón Estupendalón 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 Ponen la barre, la lena Esta que está el puntazo Está bien, si era el arco iris era un golazo Hijo de mil puntas El baldad no hay que cuidar, mira que bueno, al medio ya Ni centro ni tiro al arco El baldad no hay que cuidar El baldad no hay que cuidar Ya está Bien Coelho Ah bueno, ahora si Una de cada diez Bien Leo, bien, de Chile para arriba La saco de luch Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No te compliques! ¡Vas a ver si la avena, Tique grandote! Ahí está, tenés dos metros, muchachos. Vamos, 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 que dos metros tenés. 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 ¡Tás lástima, Wanderers! ¡Tás lástima, Wanderers! ¡Abre la cancha! 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 Mano, la bajo en la mano Aunque no vea nada Mano, la bajo en la mano